...a esto que no va a votar y tenés que ir a votar, viste... Bueno, somos personas y somos de... Nosotros vamos a ir con esta medida de fuerza y nos vamos a instalar en el municipio y vamos a hacer una autoconvocación para pedir que él se vaya. Si no se siente competente, que renuncie. Si el voto popular lo puso ahí, el voto popular lo puede sacar también. Nosotros somos parte del pueblo y tenemos derecho como ciudadanos. Nosotros tenemos derecho. Si a la gente manda, la gente tiene que mandar. Si esto sigue así, nosotros... Porque ahora vienen a las fiestas. Y no podemos llegar a esta situación. ¿Quién no quiere pasar la fiesta bien en familia? No solamente la fiesta, todo el año. Todos somos padres de familia, los niños van a la jardina, a la escuela, como dice el compañero. Y si él no se siente competente, que renuncie. Que renuncie porque acá está hablando el pueblo. Nosotros somos el pueblo, él, ustedes. Todos somos padres de familia. Nosotros dejaron pasar a todos porque todos tienen su granito de arena para cortar. Todos tienen su... No, dijeron, creo, cuatro. Pero no es que nosotros seamos punteros ni nada, o los cabecillas. Porque siquiera te dan con un caño y me dijeron. Viene el tiempo de campaña y cómo nos pueden hacer los lamentos. Los lamentos, si están en campaña. Acá no se trata de campaña ni nada. Acá se trata de la necesidad de la gente. Yo lo dije en su momento, ¿sí? Lo dije cuando vinimos acá. No estamos ni de acá, ni de acá, ni de acá. Nosotros estamos peleando por el trabajo genuino para la gente. Es una fuente laboral genuina. Porque con 1.500 pesos que van a buscar los compañeros al municipio, salen del municipio y ya no tienen más plata en el bolsillo. O sea, dan la vuelta a la esquina y no tienen un peso. Y ellos creen que también tiene una toma de pelo. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, tampoco queremos, como decía él, ser vagos toda la vida. Tenemos jóvenes ahí afuera. Hay jóvenes, 18 años, 19 años, 21 años. Sí, jóvenes ahí. ¿Qué espera para nuestros hijos, para los que vienen de atrás? ¿Qué espera si hoy nos levantamos y reclamamos nuestros derechos? Porque son derechos que realmente nos pertenecen. Como decía el compañero... Y decir, no, o sea, no por ahora. Eso se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. Ya no tiene que haber más tirón con plaza. Nosotros queríamos entrar el día de mañana, bueno, pero atrás viene el mar. Sin la burla capaz que no se atreven a protestar. Pero hay un momento que se van a cansar y van a volver.